Muy bien, ha habido un problema en Alti y el virus Z ha sido propagado por los terroristas, ¿vale? Vamos a tener que evacuaros, vamos a ir desde aquí hasta acabada y de allí saldremos en un helicóptero, ¿vale? Y ahora en todos vosotros os vais a montar dentro del autobús, ¿vale? Ahí hay un autobús, os montáis y procedemos del viaje, ¿vale? Oye, guapo. Muy bien. ¡Ley, le, le! ¡Segundito, coño! ¡Segundito, coño! ¡Oh, hostia puta! ¡Dicados, Dios! ¡Eh! ¡Recordar cada vez hacia el autobús! ¡Context, rifleman! ¡Seguirme hacia el autobús, aquí! ¡Ah, ya que nosotros no vamos en el coche seguro, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh, madre mía esto! ¡Este sí es coche seguro, sí! ¡Este sí! ¡Oh, hostia, una guagua! ¡Guagua! ¡Guagua! ¡Aguagua, mi niño! ¡Rueta la guagua, mi niño! ¡Veos ahora vos montamos en autobús habitualmente! ¡Astej lleva un controlador en las guardas! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Coger, coger! ¡Coger, sacio! ¡Vamos, chico! ¡Ea, que qué! ¡Esto está muy cerca! ¡Mía! ¡El que está aquí a mi lado! ¡Hola, guapetones! ¡Para ser conductor de primera! ¡Vamos! ¡Chofé! ¡Chofé! ¡Chofé y el banco al solado! ¡Chofé y el banco al solado! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué tal en el autobús? Me ha tocado al lado de la fila. ¿Quién está sentado? Yassir, ¿qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Primera vez que monto en autobús, sí, oh, sí. Los árabes también podemos sentir. Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Vamos en posición del pánico. Un falso de brazo. ¿Y yo? ¿A nosotros no nos trae armas para ir armados o qué? Vamos coltados, o sea, oh, copiados. ¿A mí no zombi? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a poner la mano en el culo y a huir? No te pude hacer que... No te pude hacer que... Tú no te pude hacer que agarrar, ¿no, pacho? Hacen un poquito de cara, seguro. Ahí está tan muy guapo, pacho. Estar un poquito acercado. Podemos cantar canciones para olvidarnos del problema que estamos teniendo. Canciones felices. ¡Música! ¡Queremos música! Escucha, dale un poco... Ah, ¿dónde están estos? Están arriba. Iba a decirles que dieran un poco de distancia. No vaya a ser que... ...rotásemos todos. No, no es claro. Ok, Kira, está acabada la hora, ¿no? Sí. Dios, pues un cojón de kilómetros, ¿eh? Ah, se viene rapidito. Ya me acaba de conectar un tío. Oye, ¿por qué no sale aquí... ...más mono? ...me ha tomado un error, tío. Hola. El otro día me ha pagado el completo. 30 euros. Estaba desforrado. Dios, ¿qué hay? ¿Hay? ¿Dónde? ¿Dónde? Un momento, ahora mismo. Gawawa, pipi. Gawawa, pipi. ¡Ay, yo, mi niño! ¡Ay, chico, chupita! ¡Cuidado, hay un menor de edad en el autobús! ¡No podemos decir eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gawawa no sabe conducir! ¡Puta, choc, de banco! ¡Ay, ay, ay, que nos mata! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, qué lluvia! ¡Y voy en pelota! Los de la vez somos fuertes contra la lluvia. Aguantamos bien el frío. Este autobús es bueno. Es marca Renault. A ver. ¡Mira, a ver! ¡Quien se sabe alguna canción que yo quiero cantar! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Se está saliendo al directo! ¡Tira lo que te dejó! ¡Por el puto error! ¡Muy bien! ¡No se sabe de error sin de fucking map, nigga! ¡Pero no sé si se ve, ¿no? ¡A ver! ¡Andalai! ¡Ti, moles ahora! Que te pongas al lugar bar y explota el autobús, ¿eh? Al lugar bar. ¡No, no, no! Sonrisos para poder ir al cielo, amigo. ¡Sube! ¡Pinchado! ¡Me cago en la leche, merche! ¡Me cago en la leche, merche! ¡Vamos a palmar! ¡Me cago en la leche, merche! ¡Me cago en la leche! ¡Me hemos pincheado la rueda! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Hasta 10 kilómetros! regausión amigo conductor oye mi niño señale aquí deja de bajar que sólo quedan tres días para llegar que se le cae el puto rayo encima no? lol hostia puta lo que acabo de decir no entendemos que es eso eso es ala eso es ala 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 yasir rata un poco para que no vuelva a pasar ala ala la llamara ¡Andalá! ¿Pero qué es que hacen ahí? ¡Andalá! Están reparando, ¿no? ¡Ese es el rey yo convencional! Pero Icarus, si me voy a hacer los cojones ¡Me voy a hacer los cojones! Sí, en este costillo si caemos todos, ¿eh? Bueno, voy a traer a unos cuantos amigos Sí ¡Vamos, vamos! No, no debo que venga al camión, por suerte ¿Quién queda en cabala? ¿Quién queda en cabala? ¿Solo tú? Falto por entrar al camión, digo Sí, 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 te esperamos aquí Y en cuanto suban, nos vamos ¿Qué es el modo, tío, de estos? ¿Por qué me siguen? El que está atrás ¡Cabe, tío! ¡Pues, tío! ¡Pues, tío! ¡Uuuh! ¡Un camión! ¿Quién es la putilla? ¡Un camión! Eh, sí, estoy en el camión Ah, vale Vale, yo estoy en el hospital, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Sube arriba Sube arriba Sube arriba Sube arriba ¿Por detrás, no? ¿Qué alguien me ayude? ¿Pero qué te pasó? Es que no tenía chupete Ahora sube el MS, tranquilo No tenía chupete Que no se durma, que no se durma De la gota El agobo me sirve, ¿eh? Yo tenía chupete y me muerto Dice el otro, ¿eh? Dónde me ayuden Venga, dale calor Dale calor Y el vehículo, vamos, tío Viene un transporte, viene un transporte Viene un transporte No lo chupete, pa' que tenga calor ¡Queremos pirulines! ¡Queremos pirulines! ¡Si tu puedes! ¡Si tu puedes! Prepárense, prepárense pero no avance con la rampa ¡Vamos! ¡Ahora arriba! ¡Cuid dentro negros! ¡Que estoy yendo coño! ¡El helicóptero está roto! ¡Mucho pezo! ¡Hombre negro! ¡Que aún no me he recuperado ni me rehuso! ¡Qué guapa la...la esta de...de la boca! ¡Al próximo que toque la rampa le baneamos! ¡Coño! ¡Abrís la rampa! Dejadme tocar las ramas de cojones Si esto es un puto capitán Sentaros por favor, sentaros en los asientos, sentaros en los asientos Si, voy al lado de un puto negro Karu, asqueroso, no respire Que te doy la ebola, coño Oye, la metralleta la tenía que llevar a un policía o algo Porque la metralleta la tenía que llevar a un policía o algo ¿Qué hace un policía con nosotros? ¡Te maturo! ¡Mira el policía sacando pecho en el bicóptero! ¡Mira, mira! Airon está medio muerto tirando al suelo, ¿no? ¡Hala! ¡Mucha policía! ¡Boca, diversión! ¡Hala, sin policías! ¡Buelan con la más! ¿Ahora qué? ¡Que guapo, no?! ¡Ay! ¡Tres policías, queremos tu cuentes! ¡Policías! ¡Queremos tu cuentes! ¡Polites! Tengo las nubes Al reino de la imaginación Donde las nubes algo de unas pocas se pueden comer Cabal acaba de explotar LOL Yo no puedo hacer nada porque estoy aquí en cabala Pues yo no veo que explote cabala Totalmente morirás Por el conector Yo no veo que explote ¿Y por qué dice que tiene que explotar chicos? No disparéis señores Hola hola están bombardeando Hola Yo no veo nada tío Se están matando a los fondos con un bombardeo No Poner la cámara de fuera es lo que digo Hola Hostia Me acaban de fallar dos edificios cabala Uh Rayo Es difícil controlar el heli Sí Vale Estoy mareado Estoy mareado Traeca la cabeza por la ventanilla y vomita Tengo mareo, tanta puerta coña ¿Qué es lo que es? Me necesito un pironín para coger un poco de azúcar Es como un lápiz de azúcar Es como un lápiz de azúcar Los atraves tienen los bombas más grandes Los atraves tienen los bombas más grandes No es eso 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 El de la vio es tu El de la vio es tu El de la vio es tu ¿Mai que la moto? Es que es tu Es un caza lol Es un caza tu Uuuuuh caza Que estaba diciendo Si, si, si Yo te me imagino que en el que nos chocamos Bueno, a ver Mi caza muerto Coño Caza está en la vuelta A que nos mata Ala, ala La cristalia, ala ¿He visto más un caza o...? Sí, es un caza Vaya mareo tengo Vaya mareo Vaya mareo Es que tenemos un Zeus un poco manco ¿Será su momento? ¿El caza ese no tiene o qué? Que parece que... Hay dos cazas Hay dos Que parece que el de... Que tira los airdrops Un caza para abajo ¿Y eso? Vamos a ver ¿Quién coño ha vuelto a saltar? ¡Lul! ¿Alguien está grabando esto o qué? ¿Pero ya está grabando? Tío, yo lo estoy grabando ya Luego me pasa esto para nada tío Esto lo quiero ver Ya que no puedo entrar Otro para abajo No sé si son casas o son bombas No creo que son casas Yo... Yo creo que las torrentas le están disparando a los cazares Bueno chavales... Tío había... había que eliminar los zombis tío Cabala no, no hemos cargado al tío ¡Hala! Hemos bombardeado todas las... Las claves... ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Hala, qué liada! ¡Helicóptero recogerme! ¡Helicóptero recogerme! ¡No, no se os falta que nos caiga! ¡No hay gente que se queda atrás a veces! Lo siento ¡Nah! Me suicida hace que me cate la bomba ¿Todo pondremos una plaquita conmemorativa? Sí, ¿no? Siempre se le ha recordado ¿En este momento? Siempre saludaba ¿Qué? ¿Lo ha vio recordando? Sí, ¿lo ha vio recordando? ¡Sí! No, pero destruido Tío, están destruyendo nuestro hogar Sí, si nadie te... Nosotros no tenía que hacer ¡Viva! ¡Viva el server! Pues veamos... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! De momento me da más FPS ¿A vosotros también? Eh... Aumenta los FPS Nuevo mapa ¡Ay, bueno! ¿Eso qué es? ¿Ese tío quién es? Tío de camiones... Ya he visto un tío corriendo Escapándose de mí Galix Llevamos... Un segundo en el server, tú Ya llego, ya llego Tranquilo ¿Es un zombi? A ver No, no, es un civil No, no, si van a Splendid Es un zombi A ver, señores ¿Eso es un zombi? Respetad los... Respetad los... Respetad los... Madre mía El Legend ya está disparando Ya, yo... Yo me voy pirando, eh Lenin ya está disparando Ya está disparando Ni... No... No... No...